¡Suscríbete al canal! ¿Qué se nos va a ocurrir a cuatro pilotos a las seis de la tarde? Pues, ¿qué se nos va a ocurrir al capullo de Alejandro? Lo único que se le ocurrió es decir, pues, ¿a que no tenéis huevos haceros ahora mismo un Madrid-Nueva York? ¡Hostias! Madrid-Nueva York, ocho horas y media de vuelo. ¡A que no tenéis cojones! El cabrón va a irlo suelta así, tal pancho. ¡Madre mía! Pues nada, pues nada, aceptamos y al final decidimos realizar el vuelo, así que en estos momentos lo que estáis viendo son los cuatro aviones de la las cuatro personas que hemos decidido hacer ese vuelo a última hora, así, de improvisto, con dos huevos. Pues nada, nos ponemos, nos hemos conectado a Ibao, se han conectado ellos dos, se han juntado con nosotros aquí en la terminal 1 y estamos, pues, preparando los aviones para empezar a hacer ese trazo oceánico de Madrid a Nueva York. Así que, aquí os dejo tranquilamente viendo un ratito el vídeo y os veréis cuenta cuáles van a ser los problemas, porque el principal problema en este vuelo, hemos empezado cuatro. Hemos empezado cuatro, la verdad, sí, sí. Cuatro tíos que nos hemos presentado aquí para hacer ese vuelo y antes de despegar, dos ni siquiera llegaron a salir. Tuvieron problemas, entraron en pérdida, se estrellaron. Así que, ¿cómo queréis hacer un vuelo trasoceánico si ni siquiera sois capaces de despegar del aeropuerto de Madrid? Así que, aquí os dejo lo que ha pasado para que le echéis un vistazo y nos reíamos un ratito, que la verdad es que me lo he pasado bomba viendo cómo estos dos cabrones no son capaces ni ni siquiera de despegar. Así que, nos vemos, hasta la próxima. ¿Estás grabando? Sí, sí, está en directo ya, retransmitiendo que haya solucionado el problema que tenía con el audio. No se va a oír el simulador, pero se os oye en nuestras voces, creo. Está ahí, Jacobo. Voy a tirar yo más... Voy a tirar atrás. No, voy a tirar un poquito para adelante, Jacobo, para que puedas hacer pushback, ¿vale? Sí, pero todavía no me están cargando los contenedores, o sea que... Bueno, si es que a mí me he cargado dos, tío. Yo creo que le he metido un poco carga. A ti te cargan, te cargan, vamos, lo que le entra el 340 de Héctor. Le, 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 le queda uno de la derecha nada más. A mí me carga una, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, a mí dos solo. Cinco en cada cargo. ¿Qué se fue? Coño. ¿Por qué? ¡Oh, mira, 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 por ahí viene, por ahí viene! Lo había visto cómo ha venido. En el vídeo se verá, viene, por ahí, mírale, el Americano Venido. De una forma más rara volando. Tiene que estar aparcando otra vez, eh. A ver si puedo tirar para adelante. ¿Se va a quedar aquí el pie? ¡Ese ruido! ¿Quién es? ¡Corte complítico que oye! Está ya saliendo de... ...materador está ya casi listo. Dale, Jacobo, ya puedes hacer pushback si quieres, eh. Dale, espera, está en el contenedor todavía, no puedo... Sí. Darle nada. Digo que me he retirado para que puedas hacer pushback. A ver, es tú. Por la asistencia de cabina, cerramos puertas. Pasa el link, pasa el link. Pon Twitch y pon peligro con 3 y 0. No, 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 no. Sí, esperad. Ahora abrimos Lightyearsky. Toma, te paso ahora el enlace, dame un segundito. No, no. Hay copas totales. Ar, 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 ar. Es la escalera. Cofana. ¿Cómo se hace de las luchas en el A330 de BlackBoss? Porque no me gusta el BlackBoss, tío Aquí lo tienes, Alejandro, ahí tienes el canal 38.000 Es la que estamos liando Encendemos Apu, Beacon Live Gracias Ya está modificado el título, ala, volado Checklist to the line, Windows Road, Flow, Beacon, On, Translator, Tidal Checklist to the line Checklist complete Ok Llegaremos del día, Alejandro Lo malo de este avión es que tienes que ver la velocidad de rotación tú mismo ¿Ah, sí? ¿En el 340? Sí, en el 340 No está bien, o sea, se la calculas con las tablas, si no me equivoco Depende de los pesos y los vientos y te salen las tablas Rotación a 1.55, tío ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién hace ese ruido? Ok, ya, cuando queráis Jago, ¿cómo andas? No, 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 no Hostia, voy a guardar el vuelo Rotate Rotate ¿No? Lo que sí Saludar vuelo Estoy en radio de tu pushback Vale, pues hay hueco para que lo hagas Ya cuando quieras ¿Qué pista tenemos? ¿La 3-6 izquierda? ¿3-6 izquierda? Sí, Bardi 1 November ¿Han puesto la FMS todavía? Eh, por cierto, tienes que estar listo para rodar ¿Estoy viendo ya alguien listo para rodar? No, no, soy yo, estoy esperando Estoy esperando a que os vayáis poniendo Sal Y ya vamos rodando Vale Yo estoy poniendo la FMS porque... Tú tira pushback, estar delante mía y rodamos Estos están todavía liados con el FMS Rocher, eh, sigue, eh Departure ¿Dónde se ponen los directos? Los directos con Kong Ni día, no lo he probado ¿Qué salía vas a usar? ¿La de Bardi 1 Tango? Arreglar la ruta, el directo Rigby ¿Madrid? ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena por ahí? A ver, sal... Salidas por la 36 izquierda, hemos dicho Más 36 izquierda, nocturno Nocturno Vale Nertes Estamos con los motores Pull up, pull down Puesta en marcha número 2 y 1, motores 2 libre Raya Jacobo habla solo Si, 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 total A su realismo total Jajajaja Ya lo tengo todo programado, perfecto Bueno, a ver ese pushback, que ya lo estoy escuchando por ahí, Héctor Jajajaja 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 No, te estoy viendo, estás haciendo pushback tú también ¿Y a mí me ves? Si, si, os veo a los cuatro, si estáis los cuatro en directo Jajajaja Jajajaja Estáis haciendo... El Iberio está haciendo pushback ahora mismo Y Jacobo también Nos vamos a poner todos en filita Y hueco para que tú también puedas hacer pushback Y voy a poner aquí para que se vea los cuatro Jajajaja Vale, ya tengo la ruta ya Y ahí haciendo pushback Acostumbraros en el FMC para no tener que estar escribiendo siempre la ruta Salvar los vuelos Jajajaja Salvar los vuelos y luego ya directamente se cargan Bueno, guardar la ruta Claro, imagínate que te peta, lo que sea tienes que volver a escribirlo Te da un yuyu No, no me dice eso No, yo no lo guardo y a mí se me guarda Bueno, pero por si acaso Ending one Ending four Stay last Start ending two Ending three Cago que tiene cuatro motores Tiene que arrancarlo cuatro Ni de que se ha pasado de motores este o que Jajajaja Ah, ¿no te ha girado? El cabrón no me giró No, no te ha girado Te ha hecho el recto ¿Y por qué? Pues porque estaba cansado el pobre hombre Si le dicen no Y le dije no Right Hasta el left Ya bueno, pues no te ha girado Porque creo que en ese justo En el... En el... En el tango en el que tú estás no te gira Jajajaja A mí me lo hace perfecto Sí, sí, a mí también me lo ha clavado A ti te veo que te lo está clavando también Falta... Tiras un poquito para delante para que tire este Jajajaja Si, a ti te haré un poquito para delante No te preocupes Es recordar... A ver... A ver... A veriros... Que en el canal... En el canal del tweet estáis eh Que lo sepáis Jajajaja Lo voy a poner en la tele hombre Jajajaja Pues tengo hambre eh Vale, yo voy haciendo pushback Haga un hueco Sí, echa un poquito el 340 para delante Eh... Sí, es parece que estoy acabando el pushback Eh... ¿Te puedes esperar un minutito? Yo... Ya... Ya ha empezado Jajajaja Ya no es tu tía Jajajaja Estoy acabando el pushback Jajajaja Si, está mirando bueno Ahora te dará un toque ¿Llevas seguro? Sí, sí, pero vamos Segurísimo se va a meter en medio mío Jajajaja Qué bestia Vale, ya está... Arrancado ¡Hala Alejandro! Jajajaja Jajajaja Bueno, ya está mirando Me dará a mí también ¿Qué te crees tú? Jajajaja Me he tirado un poquito más para atrás Porque este me endiñe a mí Vale... 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 Entonces sí, vamos a poner las parking brake Yии... Cuando Héctor ya esté ya preparado empiece a va a tirar Segundoтиra a Alejandro tranquilamente y vamos tirando Vale... Ehhh... uziclejando norte y ahí... Sí... Todo... Todo Mike Ehhh... Que pista de carga ur說 Por eso, aunque vuelve regularmente, le pedimos su atención. Esa es la 36 izquierda, hemos dicho. Sí, vale. No vamos a utilizar la derecha 36 izquierda. Y es todo, Mike, si no me equivoco, lo miro ahora. Sí, es todo, Mike. Luego Romeo y punto de espera. Voy a ponerlo de todas maneras, por si acaso. A ver el rodaje de Madrid. Vamos a entrar por puerta 1, que es esta. Vale, configuración norte. Ok. Vale, llegamos, todo Mike, hasta Romeo, Romeo y ya está. Yo voy a poner las postes de seguridad también. Sí. Aunque sea las de Iberia 3, pero no da igual. Bueno. La ponga ahí, la ponga ahí para que la escuche. Bueno, vale. Pues por mí, cuando queráis. Podéis empezar el que empiece, Héctor, que empiece a rodar cuando pueda. Sí, cuando se me vaya el camión de delante, disculpa. No da nada. Vale, ahí estamos. Taxi. Yo voy a rodar ya, ¿eh? No, tienes que esperar. Tienes que esperar. Vale, vale, es rapidito, ¿eh? Y ya está. No está. No está. Sí. No está. Alguien. en el caso de la salida en el caso de la salida en el caso de la salida en la parte delantera de la cabina en el caso de la salida está claramente realizada por el entrenamiento despacito, no hay que correr escuchan bien, ¿no? en el caso de la salida en el caso de la salida en el caso de la salida tú sigue, Alejandro sigue a... tú síguele sí, sí, yo estoy sigando síguele, como tú no tienes el aeropuerto síguele y así vas bien, tío si no vas a parecer que vas fuera en el vídeo jajajajaj no me lo hagas aquí de eso es un asuntismo es un asunto de cúplas y un asunto que se ha puesto en la coluna y así va a salir en la capital de la salida y la salida y es un asunto más duro el básico, más fácil de que se desayunen en la zona de la salida y por favor el rey más presencia es igual es igual el rey y raúl esa es la despejada en medio que si te sale despejado si, si, si yo voy dispersas pero si yo estoy siguiendo aquí a Héctor que se paró aquí ahora si, puse el simulador un momento en pausa que tenía que mirar una cosa porque tengo un edificio delante que ha cargado mal y no quería que tocarme ¿sabes? voy a mi paso ostia se me olvidó ¿que que? se me olvidó poner el perkinit ah, me has asustado macho ya flight director on mira se nos ha puesto un edificio en mi park se me ha plantado un edificio delante jajajajajajaj si esto fantasma macho nada a mí no y cuando llegues desaparecerá ya verás no te extrañe chiquito, bueno nos vamos a pegar nos vemos en la madrugada entonces porque vamos Lo podéis seguir en directo. Lo dejo en directo y lo podéis seguir. Desde el móvil. Estoy acabando de programar todas las cosas mientras rodamos. Mira, mi novio me acaba de decir, salgo ahora de carga. Y iba tres minutos. Va a ser mi primer vuelo trans-oceánico ni vao. Vamos metiendo flaps. Flap 1, flaps 2. Acordaos de poner el autobreaker Rotate. Aurobrake Max. Spoiler. Alcanzando Mike 16. Perfecto. El A3 es izquierda. Si, si, si. Creo que es Zulu. Zulu 4, Zulu 3. Zulu 1. Entro y despego. Vale. Que te crucifican. Si. Tu ya sabes lo que es. Que te crucificen. Vamos allá. Un poquito más de gas. Quedamos medio parados. Y yo me paro justo. Tu vas bien, vas bien Alejandro. Tu vas bien. Vale, vale. Y entramos. Me interesa ya. Voy poniendo las estrogos. Acabamos de alcanzar Romeo. Ahora mira como va botando el avión, tío. Aquí en Madrid. Ahí justo en Romeo es donde te deshielan las... En las alas. Si. ¿Cuándo? Cuando llegas a Romeo. En Romeo. Romeo es donde están las máquinas para quitarte el hielo. Donde las alas. Los veáis. Yo vi el vídeo tuyo del hielo. Si. Ya el archivo aquel. Ah, las partículas. Taxi light. Quedan ferísimas macho. Que te hacía una bola. Si, si. Parecía un... Si, si. Parecía un... Ahí está. Vamos taxi. Yo siempre apago las taxi en la pista, eh. Si, por eso ya estoy en pista. Ya está la pista ya. Si. No, todavía tiene que girar a la izquierda. Ah, claro. Es que... Ahora sí. Esto oscuro me desoriento todavía. Jajajaja. Entonces te tiran Romeo 5, ¿no? Romeo 7 estamos tirando. Si, Romeo 5, si. Paramos el avión. Compromos. A ponerse el transponder. Cuervar todo, activarlo todo y... Y a rodar hasta Nueva York. No hay tráfico. No hay tráfico. No hay tráfico, digamos. No hay tráfico. No hay tráfico, digamos. Mira. Ahí sale Héctor ya. Ahí se va. Dale calla. Espérate que le va a fallar el motor ahora. Ya verás. No, 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 no. No se da. No se lo viene. No hay tráfico. 100 knots. New York, nos vemos en New York. Nos vemos en New York. Jajajaja. Chau chau chicos. New York City. Chau chau. 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 Ahí está. Venga, levanta el morro ya. Uuuh, qué va, qué va. Levantalo, hijo mío. B1 Arriba Positive, get up Positive, get up Joder, como sube este bicho Es un panzón Venga, ahí está arriba ya Ahí está Héctor Venga Alejandro, te toca Tienes que entrar en pista Y espérate que le tengas a una Tres minutillos por ahí Es que se mueven cosas En este aeropuerto Me pone de los nervios Parecen ovnis Edificio volando Ya está virando, la de izquierda Parece un cancho edificio Que te está siguiendo Dios mío, me pone nervios Pues venga Ahí saliendo Alejandro Habría que esperar más Pero tú sal Hay que esperar un minuto Por la estela turbulenta Y tres Al tres cuarenta y tres Por lo menos A ver Before take off checklist Break Está pasando el checklist ahí ¿Se le oye? Mira, se ha suscrito más al canal Al veros No hay que esperar un minuto No hay que esperar un minuto Al много L ... Lo mismo Eldrish niña la uva sí sigue el resto el rastro de testigos de objeto es el que es el que va perdiendo aceite la verdad es que la actividad ala ya te digo el petaco ahí va y va ya está y su mente salvo el rey el rey el rey el rey y albicó flexión guajal 1,29, 1,31, 1,38, 1,2 degris, 1,29, 1,31, 1,38, 1,2 degris, EG-Z-Z, EG-Z, 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 KAMEMOR, TAKE OFF, ALL GRIN, SINZ, V1, Nooooo, ROTATE, ARRIBA, LEVANTA ASE BITCHO YA, YAR, ARRIBA, CAVING, READY, SPOILER, ARM, Ahí está, arriba, muy bien Madre mía, ¿cómo me vas a hallar ya la velocidad desde que subaste bien? Pues venga, metro en pista Voy full combustible Sí, sí Entrando yo en pista ahora ¿A cómo que vas? ¿Detrás mía? Sí, espérate que no escucho Vaya lagazo que llevo en el cuerpo, en la gráfica, madre mía Vamos entrando en pista alineando La 3-6 izquierda ¡Hala! 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 Ahí volando ahí ¡Hostia! Entro en pérdida, en pérdida Vamos a entrar en pérdida, desgraciado Sí, te veo con el morro hacia abajo ¡Hostia! ¡Hostia! Dale potencia, dale potencia a eso, por Dios ¡Hala puta puta! Baja el morro, baja el morro Dale potencia ¡Qué la madre que me trajo! Así quieres hacer un oceánico y no ha salido de Madrid y se ha estrellado Tío, mira, le se ha empatrado Y no se está levantando, se está levantando ¿Ha recuperado, no? Sí, sí Sí, sí, anda Pilota eso Trata de levantarlo, por Dios Trata de levantar eso Vas a flipar cuando vaya a ser Ale, con la automático 1400 verticales ¡Hala! Lo que me voy a reír, macho Que se te va a ver todo en el vídeo Porque se ha grabado ¡Ah! ¿El avión de él? No, 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 que se ha visto como se caía Venga, pues yo ya voy a preparar la salida ya, eh ¡Chiquis! Pagamos taxi, encendemos landing Transponder Activamos Transponder ¿Ya está todo? Pues venga, salgo Espero que no me reviente nada, por Dios Venga, Raúl, suerte Que yo soy el niño café Ya viendo lo que le pasa a Alejandro Que quiere llegar a Nueva York y no ha salido de Madrid Es que eso se nos mata Y ha llegado a Nueva York, mira, ya se fue Vaya lagazo que llevo Os envío una foto del escorial, tico Vale 18 out, check Joder, que lagazo llevo, tío Madre mía A ver, a ver, no me está siguiendo la ruta, eh Mi 1 Road take El Valle de los Caídos y el Escorial, espera un segundito Comin' Cruz, check your Fatico Mira algo Positiv, get up Y ahora se va a ver en el vídeo Ya te digo que sí se va a ver Flash up Avisa cuando despegue, Raúl Yo acabo de salir ahora mismo Pista libre, la tienes limpia ahora Te veo el radar, guarra Espera un momento Baja Delta 006 Juliet Ahora mismo Directo Cuando pases de ahí Un poquito más para arriba Esa la club de los caídos No se alarmen por las pequeñas turbulencias que hemos tenido durante el despegue, está todo controlado y bajo control. Muchas gracias por usar esta compañía como configuradora. Vamos, no vuelo yo contigo después de lo que acabas de montar.